La plusvalía, relación esencial entre el capital y el trabajo. El modo de producción capitalista concentró los dispersos medios de producción, convirtiéndolos de medios individuales en medios sociales, con lo cual la producción dejó de ser una cadena de actos individuales y pasó a ser una cadena de actos sociales. De esta forma se transformaron los productos individuales en productos sociales. No ocurrió lo mismo con la propiedad sobre los productos, que en el feudalismo tenía el carácter de propiedad individual, pues se basaba en el trabajo personal. En cambio, el capitalista como propietario de los medios de trabajo siguió apropiándose individualmente de los nuevos productos, que ya no eran individuales sino sociales, producidos por el trabajo social. El capitalista terminó apropiándose del trabajo social. El hecho de que los productos sociales no pasaran a ser propiedad de sus creadores dio origen a la contradicción fundamental del capitalismo, la producción social contra la apropiación privada. Esta contradicción es la que le imprime el carácter capitalista al nuevo modo de producción y en términos de clase se traduce en el antagonismo entre el proletariado y la burguesía. El capitalismo emprende su veloz carrera de producir con lo que tiene, lo que puede y cómo puede, sin importarle las necesidades del mercado. Su meta es una sola, producir más, ganar más. Esa feroz competencia se apoyó en la más estricta división del trabajo dentro de la fábrica, que para sorpresa de los capitalistas produjo un efecto contrario a sus deseos subjetivos. Se desató la anarquía en la producción social y entró el conflicto con lo opuesto a la anarquía, la organización de la producción en la fábrica. La fuerza propulsora de la anarquía no se detuvo, desató el perfeccionamiento de la división del trabajo, el incremento de las fábricas, la mayor tecnificación de la maquinaria, convirtiendo a la mayoría de la población en obreros asalariados y desplazándolos al mismo tiempo con la tecnología, formando el ejército industrial de reserva. Por su parte, la expansión del mercado no aguantaba el ritmo de expansión de la producción, originándose la superproducción, la crisis del capitalismo. El modo de producción se revela contra el modo de cambio y las consecuencias no se hicieron esperar. En un polo de la sociedad se acumuló la riqueza, en el otro, la miseria. Incapaces los capitalistas de controlar las fuerzas productivas, objetivamente están obligados a tratarlas como fuerzas sociales, hasta donde pueden hacerlo, empiezan por unir ramas enteras de la producción, los trusts, monopolizan sectores industriales, comerciales y financieros y por último tienen que apelar a su representante oficial, el Estado, para que se haga cargo de los sectores más importantes de la producción, los legisle, sustente los precios, proteja el mercado, quedando descubierto el carácter parasitario de la burguesía, pues sus funciones sociales en la práctica se ven reducidas a jugar en la bolsa, el resto son cumplidas por empleados a sueldo. El capitalismo de Estado, es decir, la propiedad del Estado sobre las fuerzas productivas, no fue solución para la burguesía, pues no logra acabar la crisis, si bien retarda sus ciclos, cuando se vienen, llegan con mayor profundidad. Sin embargo, este capitalismo de Estado, ya indicaba el medio para la verdadera solución, que la sociedad en su conjunto tome posesión sobre las fuerzas productivas. La revolución industrial, donde más desarrolló el capitalismo en el siglo XIX, fue en Inglaterra, cuna de la economía política clásica que investigaba la conexión interna de las relaciones burguesas de producción, al decir de Marx. Sus mejores exponentes, Adam Smith y David Ricardo, antes de Marx, habían descubierto que el trabajo es la fuente de toda riqueza y de todo valor, aunque al mismo tiempo, habían asimilado de la práctica industrial la idea de que el capitalista compra y paga el trabajo de los obreros. La economía política clásica también había encontrado que el valor de una mercancía lo determina el trabajo necesario para su producción encerrado en ella, pero al intentar definir el valor del trabajo del obrero, es decir, el valor de la mercancía trabajo, se encontraban con que era igual a trabajo, pues si el trabajo es la medida de todos los valores, el valor del trabajo solo podrá expresarse en trabajo. La economía política clásica encontró un aparente salidero a ese círculo vicioso al concluir que el valor de una mercancía equivale a su coste de producción, pero no pudo descifrar el coste de producción del trabajo del obrero. Marx encontró la salida. Demostró que lo que la economía política consideraba como el coste de producción de trabajo era el coste de producción no del trabajo, sino del mismísimo obrero, pues éste no vendía al capitalista su trabajo, sino su fuerza de trabajo, y por tanto su coste de producción equivalía a los medios de vida para poder seguir trabajando. Marx tenía gran ventaja para enfrentar los atolladeros de los economistas clásicos, pues veía la economía de la sociedad desde una concepción científica, el materialismo dialéctico, y era aún mayor su ventaja al entender la lucha de clases como el hilo conductor para comprender los conflictos de los hombres en una determinada sociedad. Si el régimen económico es la base sobre la que se hace la superestructura social, era ese régimen económico en la sociedad capitalista el que había que investigar con rigor científico. De ahí que la doctrina económica es donde el marxismo encontró su confirmación y aplicación más profunda, más completa y detallada. Marx asimiló los aportes de la economía clásica criticándolos, profundizándolos y elevándolos a la categoría de ciencia con existencia propia e independiente. La doctrina económica de Marx así fue como la teoría de la economía política clásica sobre el trabajo base de todo valor se fundamentó formulándose con absoluta precisión. El valor de toda mercancía lo determina la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. La economía clásica partiendo de las tesis trabajo fuente de toda riqueza y de todo valor no acertaba a explicarse por qué el obrero no recibía el valor total de su trabajo. Marx lo explicó si la fuerza de trabajo es una mercancía su valor se determina también por la cantidad de trabajo para producirla esto es la cantidad de medios de subsistencia para reproducirla y algo más importante descubrió Marx que el obrero además de crear el valor de la propia fuerza de trabajo crea un valor adicional un producto de trabajo no remunerado o sea que se lo embolsilla el capitalista es la plusvalía que luego ese capitalista se la reparte con toda su clase de acuerdo a determinadas leyes económicas estudiadas con precisión científica en la obra cumbre de Marx el capital el capitalista y el capitalista